El senador del Frente para la Victoria, Patricio García, lo tenemos en línea, vamos a entrar en diálogo con él, presentó un proyecto que busca corregir las incompatibilidades para el cargo de concejal que presenta y presentará las modificaciones a la ley orgánica de las municipalidades. Patricio García, muy buenos días. Roberto Novoa los saluda. Gracias por atendernos. Hola Roberto, buenos días. Un saludo a tu audiencia. Bueno, ¿cuáles son las mayores incompatibilidades que tiene un concejal? Yo, María, hincapié en la capacidad, la vocación y el entendimiento de los problemas que tiene la gente, ¿no? Básicamente, porque la verdad que tenemos concejales que no entienden ni siquiera lo que pasa. Bueno, pero vos me llamaste para hablar del proyecto que yo presenté. Por eso, por eso te pregunto, ¿en ese proyecto cuáles son? Bueno, capacidad, preocupación no es una incompatibilidad, sería una decisión de los vecinos cuando ve a una persona que no actúa en ese sentido, no votarlo, por ejemplo. Correcto. En este caso, yo lo que estoy modificando es otra cosa. A ver. Bueno, hace unos meses atrás, con el producto del tratamiento muy apurado de una ley que impulsaba algo así como ponerle límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes municipales. Sí, señor. Nosotros, al cual estuvimos de acuerdo, más allá de nuestras visiones, yo soy un senador con muchos años de mandato, soy de intendente y también he sido concejal. Nosotros escribimos nuestra posición y dijimos que, bueno, ese límite había que plantearlo para todos. Soy de los que, como tiene más de un mandato, planteé de que todos los que estábamos en la situación no pudiéramos ser reelecos en la próxima elección, cosa que... Cosas con las que nadie no conseguía acuerdo ni con los más amigos. ¿Por qué razón? Porque en realidad creo que hay una gran hipocresía alrededor de esto. Sí. Lo que hay que limitar es la hipocresía en la política. Porque a veces, haciendo tachín, tachín con la antipolítica, a alguno le va bárbaro durante muchos años en la política o con el discurso antipolítico. Entonces, en esa oportunidad se puso fin, por lo menos por ley, a la posibilidad de ser reelecto en más de dos oportunidades, aunque la ley prevé que todos podamos ser un periodo más, cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Y decía, bueno, si le ponemos fin, le ponemos fin. De hecho, si no, es contarle a la gente un discurso que no es cierto. En uno de sus artículos también hacía modificaciones en la ley orgánica de las municipalidades donde trata el tema concejales. ¿Qué ocurre? Hay concejales y concejales, que serían en mi caso de los pueblos chicos y los de las grandes ciudades. En ese planteo de incompatibilidades que se ha dado en otros años, es que vos no podés tener dos sueldos dentro de la administración pública, cosa con la que estoy de acuerdo. Si vos sos, por ejemplo, empleado de ARBA, del Banco Provincia, o empleado municipal, o empleado de lances, etcétera, etcétera, y sos concejal, no podés cobrar el sueldo de concejal y el discurso. Entonces, la ley te permitía optar por cobrar un solo sueldo y que, en la mayoría de los casos, todos optan por el sueldo que tienen de su trabajo permanente. Y en el tema del sueldo de concejal, solamente cobrar lo que se denomina en los gastos de representación que no eran más allá del 50% o 60% del sueldo que percibe un concejal. Para darte un ejemplo, en los pueblos al interior de la provincia de Buenos Aires, un concejal debe estar en el orden de los 10.000 a 11.000 pesos de sueldo. Entonces, en el caso de aquellos que, por tener una función dentro del Estado, no pueden cobrar el sueldo de sí, podían cobrarse un porcentaje que eran 7.000, 8.000. Y que si son, si trabajan correctamente por su ciudad, me parece bienvenido que esté bien pago. La conducta de cómo actúa cada concejal no está medida acá, sino que es la conducta que se mide de lo social. En esa situación, nosotros limitamos las reelecciones de todos, no solamente de los intendentes, sino también las de todos, para dentro de 4 años. Pero en un artículo, fijábamos que, en el caso de los concejales, quedaba trunco automáticamente, y en el caso de los que tienen algún empleo en el Estado, no podían cobrar más, no deberían cobrar más el sueldo. Cosa que, la mayoría de los concejales actuales, que están electos, están electos, la mayoría no, todos están electos con la ley anterior. Debe haber uno o dos concejales por cada distrito, según nuestra cuenta, de promedio debe ser en dos concejales por distrito, que están en esa situación. Esos concejales tienen derecho adquirido, o sea, pueden reclamar ante la ley y van a ganar cualquier discusión a las municipalidades legales, porque ellos fueron elegidos con la ley anterior, no con esta. Pero una cosa mucho más grave era lo otro, que además los impedíamos de que dentro de dos años, en las próximas elecciones, todo aquello que tiene un cargo en el Estado no se puedan presentar. Cosa que es tremendamente injusta. Es inconstitucional e injusto, porque hay trabajadores que son empleados municipales, por ejemplo, es algo excepcional a los docentes, que siempre se los decepciona para todas las reglas, y a mí me parece que no hay necesidad de excepcionar a los docentes, a todos hay que excepcionarlos. O sea, el ser concejal, cuando vos te eligen, es una carga pública. Es una carga pública, es un cargo constitucional, electivo, que en las ciudades a los que nos ha tocado ser en alguna oportunidad, uno lo siente con orgullo, lo honra, representar a sus vecinos, a los que viven al lado de su casa, a los que conoce todos los días, a los que ven la calle. La función del concejal lo que hay que hacer es jerarquizarla, y además no cobran sueldos abultados para poder decir esto es una economía importante, al contrario, estamos degradando una actividad tan loable como es ella, y generando un problema a cada municipalidad que a la larga cualquiera que quiera litigar lo va a perder, porque en realidad en tu pueblo, me hicieron mención de donde eran ustedes, ahí en la zona de la Costa Atlántica, los concejales de esa ciudad fueron electos con la ley anterior. Yo no te puedo cambiar la regla de juego, porque es una regla de juego ligada a lo laboral. Te la cambio ahora, y mañana el concejal al que le estamos generando esta situación se presenta en la justicia y le van a tener que pagar hasta el último centavo de esos sueldos caídos porque no corresponde. Entonces, hicimos algo que no estaba bien, de la cual no soy parte directa, pero de última como miembro de esta Cámara me hago cargo y responsable, no quiero responsabilizar a los que lideran esto, sino que lo que estamos impulsando con esto ahora es corregirlo. Y corregirlo porque entendemos que hay que respetar la función constitucional de los concejales. Después puede haber buenos y malos en todos lados. Si vos mirás la selección argentina, no todos los jugadores te gustan. Ajá. Sí, sí, en el rubro nuestro del periodismo también hay buenos, malos, regulares, en fin. En la vida, es así. Bueno, ya uno tiene una vara donde mirarlo y bueno, además tiene lo bueno que tiene que en el tema de la política uno tiene la posibilidad de la opción electoralmente cada dos años de modificar esas cuestiones. Es decir que este proyecto lo que tiende es ir a corregir esto que quedó colgado de la ley anterior. Exacto, es volver a la situación anterior. E incluso, por ejemplo, hay prestigiosos vecinos de los pueblos, yo soy del interior, los recorro a todos, ando por todos lados, que son jubilados, por ejemplo, que se han jubilado por su profesión, por sus cuestiones, y tampoco podrían entrar dentro de este sistema. Antes es totalmente injusto. Es como decir, bueno, mañana los únicos que van a poder sentar, estar sentados en las bancas del Consejo Deligrante en el Marriajó, van a ser aquellos que puedan vivir de lo suyo, que no tengan ni siquiera para sostener una oficina, para pagarse a su empleado, o hacer mínimas cosas en la actividad política. Estamos hablando de sueldos muy, pero muy bajos en lo que hace al escalafón municipal. Sí. Y después terminan siendo entonces concejales aquellos que pueden, desde lo económico, y me parece a mí que nosotros hemos instalado en Argentina desde hace muchos años la posibilidad de que los derechos sean accedidos a todos, accedidos por todos. Entonces, el derecho a elegir y ser elegido es un precepto constitucional que no podemos nosotros, por este error, eso quiero plantearlo, este error, creo que no hubo mala voluntad, quiero pensarlo, si lo hubo me parece que se equivocó y que impulsó eso, y como soy de las personas que cuando me equivoco o cuando alguien se equivoca me gusta marcarlo y en vez de andar criticando, 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 me pongo a trabajar para modificarlo y tratar de tener una línea, esa fue la idea. Está bien. Pero accedido a los medios no porque lo publicitaramos nosotros, sino porque los colegas de ustedes, no creo que sea un tema tan importante de todos los que nos pasan en nuestra provincia, pero bueno, por eso... No, pero me quedo con tu relato de lo que decías de que hay que terminar con la hipocresía, te referías a la política porque es tu medio, pero hay que terminar con la hipocresía en toda la Argentina, me parece que es una de las razones que explica por qué nos pasa lo que nos pasa, porque lo que le sucede al ciudadano es que cuando va a votar, mira la lista y están los concejales titulares y salvo el primero, el resto va al Consejo Liberante y no lo encuentra, entonces dice, ¿y dónde está fulano que yo lo voté? Ah, no, ese pidió licencia, tal suplente... ¿Usted dónde es, Roberto? ¿Su ciudad? ¿Cómo se llama? Perdónenme porque me hablaron de la radio de la costa atlántica y no... Estoy en el país en el Mar de Jó, pero esto es el partido de la costa, que va desde San Clemente... Ah, con la costa de la costa, bueno, ¿cuántos habitantes tiene? ¿70.000? Pero por eso, y dividido en un montón de pueblos más pequeños, o sea que todos nos conocemos, en esas ciudades no debería existir ese problema que se plantea... Bueno, pero existe, lamentablemente existe, el concejal dice, yo voy como concejal, se presenta como concejal, asume y a la sesión siguiente pide licencia, y entra alguien en ese lugar que estaba en la lista, pero estaba... Pero el que tiene licencia es porque va a cumplir otra función, ahí yo creo que ahí tienen un, por lo menos desde mi punto de vista, un reconocido militante de la política dentro del peronismo, histórico, como es Juan de Jesús Padre, y por supuesto ahora el actual intendente que tienen, que aprecio mucho, y me parece una persona respetable, y más allá de la posición que pueda tener cada uno en esa ciudad, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo reconocemos y lo consideramos, tenemos una legada consideración en el caso de Juan Pablo... No, no, no está eso en discusión, estoy diciendo que concejales, tanto del radicalismo como de partidos opositores, se ofrecen a la sociedad para ese rol, y después no lo cumplen, entonces digo, tiene que ver con lo que dijiste antes del tema de la hipocresía, hay que dejar de ser hipócrita, y si uno quiere ser concejal, y es elegido, tiene que tomar esas cargas, sentarse en la banca y estar los cuatro años que le prometió a la sociedad, después de esos cuatro años que vaya por otra cosa, pero no se puede hacer... No, está bien, pero los cuerpos colegiados a veces tienen la facultad también de habilitar a alguien a que pueda pedir una licencia, y si esa licencia es para cumplir un cargo de igual jerarquía o superior, porque a veces ese concejal que elegiste es convocado a un ámbito del gobierno nacional, provincial, o del propio municipio para ser secretario de esa municipalidad, y bueno, está cumpliendo una función inclusive más elevada a la que uno lo eligió en su momento, y por eso las listas son de sus suplentes, y para que no se interprete, son puntos de vista, yo no estoy en desacuerdo con esa idea, pero si uno lo hace con transparencia y declara la sociedad cada uno de esos actos, creo que la sociedad los puede comprender perfectamente. Muy bien, García, gracias por atendernos en la mañana de hoy, ha sido muy amable, Roberto, gracias, muy atento usted. Hasta luego, hasta luego, que tengas buen día.